Head Canon completo de Manji Rosano Yandere. Si lo viste en TikTok, este es el terminado. Advertencia. Los hechos relatados en este video son solo fantasía creados con el único fin de entretener. Todo lo dicho aquí es solo ficción. Así es, querido YouTube. Banderita, por fin despiertas. Tenía miedo que el golpe te hubiese lastimado demasiado. Tocaste tu frente sintiendo la herida. Parecía estar suturada. No, no, no te toques, amor. El doctor dice que debes ser higiénica con ella. Los recuerdos poco a poco llegaban a tu mente. Por inercia te alejaste de Manjiro. No te asustes, Banderita. Todo está bien ahora. Estamos bien. Mandé a Sansú por tus cosas. Ya no dejaré que salgas con tus amigas. Te llenaron la cabeza de basura. La mirada comenzaste a buscar tu celular, pero no había nada en el cuarto. Solo tenía esa cama en la que estabas y un mueble con un pequeño espejo. No, no, mi vida, estás confundida. Es toda esa porquería que Hinata te metió en la cabeza. Tú y yo somos muy felices. Ven, acércate. Te traje el mero infantil. Hay que compartirlo. ¿Y qué crees? Te traje tu banderita. Así que abre esa boquita que aquí viene el avioncito. Cerraste la boca. Él te embarró toda la hamburguesa en la cara. Y su expresión cambió. Oh, ya veo. ¿Sabes? Tienes diez bonitos dedos. ¿No crees que son muchos? Te quedaste callada cuando él se acercó a ti, otra vez con la comida. Acercó una papa que al final decidiste comer. Él se abalanzó a tu boca para morder un cachito. Aprovechaste y le mordiste el labio. Él se separó rápido de ti, con una sonrisa en su rostro. Oh, ya veo. Estás emocionada como yo. ¿También quieres jugar? Fue enterrada en tu mano la bandera del menú infantil. Gritaste por el dolor. Ay, no. Qué terrible accidente. Seré más cuidadoso la próxima vez. Te embarró mostaza provocando más ardor e incomodidad. Besó tu frente mientras tarareaba una canción de cuna. ¿Aún deseas morderme, banderita? El doctor volvió a ir a la casa de Lozano, curando tu herida. Banderita, tendremos que jugar a las escondidas, ¿sí? Te tomó por el brazo y te llevó a su armario. Estabas un poco mareada por los analgésicos, ya que te suturaron la mano. Manjiro te dio un beso rápido mientras te acomodaba. Escuchaste pasos y miraste por la rendija de la puerta. Apreciaste a Draken. Pegaste bien tu oído para escuchar la conversación. Mikey, ¿estás seguro que no has visto a Banderita? No, no, Kenshin. Yo también la estoy buscando. Ahora solo somos amigos, pero la amo mucho. Pon a todas las divisiones a que la busquen, ¿sí? Yo daré una visitada a los Haitani. ¿Para qué me den permiso de mandar miembros de la Toman a buscar por las calles de Roppongi? Comenzaste a moverte, pero sentías tu cuerpo pesado, ya que estaba dándote sueño. ¿Qué tienes en el armario, Mikey? Oh, eso, Kenshin. Es un gatito. Me lo trajo Bagi. La mamá de Chifuyu ya no le dejaba tener más, así que me lo trajo. Bueno, mejor apúrate. Ve a informarle a los demás, ¿sí? El rubio más alto salió de la habitación. Mikey esperó unos segundos para sacarte de tu escondite. No, no, tú estás muy mal. Kenshin no estaba jugando a las escondidas con nosotros, pero bueno, al parecer toda la Toman quiere jugar, así que tendré que esconderte mejor, banderita. Te di un ligero beso en la frente para después hacerte caminar por el pasillo. ¿Quizá quién me ayudará? Él también es muy bueno jugando este juego. Ayer pasé al taller de Mitsuya, así que te conseguí mucha ropa. No te preocupes por eso. ¿Sabes? No me importaría jugar contigo toda la eternidad de este juego, porque te amo. Lamentablemente, Mangiro no tenía la eternidad para seguirte escondiendo. Y a pesar de que eres una persona que no sabe luchar y hacer absolutamente nada, eras muy buena haciendo estrategias. Pero cualquier idea que cruzara por tu mente, la mataste. En el momento en el que escuchaste que Kisaki ya estaba en la planta baja. Si salías de Tokio, jamás te iba a encontrar ningún integrante de Toman. Lo que Kisaki y Mangiro ignoraban es que Draken no le creyó absolutamente nada al rubio. Sabía que tú habías entrado a su casa y que no habías salido. Draken no quería perder la amistad de Mikey, pero sabía que Mikey estaba enloqueciendo. Así que decidió hablarle a Mitsuya, ya que él es muy bueno en estas cosas. Tal vez si dialogaban, podría dejarte ir. Pero no hubo tiempo para que Kenshin le avisara al pili morado. Mikey y Kisaki ya te estaban subiendo a una camioneta. Sentiste una penetrante mirada en tu espalda, así que volteaste. Y en la esquina de la casa, te diste cuenta que Draken seguía escondido. Suspiraste aliviada. Sabías que él te iba a ayudar. Lo sabías, lo presentías, confiabas en él. ¿Por qué sonríes, banderita? Dime algo. ¿Acaso tú también te estás imaginando el bello futuro que nos espera? O estás pensando en otra persona. Pero, bueno, no importa. De ahora en adelante solo seremos tú y yo. Así que apúrate, Kisaki. Ya quiero llegar al aeropuerto. No podías creer que la persona que te está hablando sea Manji Rosano. El chico del que te enamoraste. Este que tenías de enfrente. Era tan distinto. Este estúpido no siguió. Kisaki, dijiste que no había nadie en mi casa. ¿Me podrías explicar por qué Kenshin viene en la moto? ¿O es que acaso mi definición de no hay nadie no es la misma que tú tienes? Te creí inteligente y estás igual que todos los ineptos que me rodean. Así que salgo. Ve más rápido, yo no sé. Tranquila, banderita. Tú no te desesperes. Vamos a llegar sin ningún contratiempo. Y tal vez me baje a hablar con Kenshin, pero no te preocupes, ¿sí? Tú relaja. Draken ya no pudo avisarle a nadie de la pandilla. Así que se fue detrás de la camioneta. Al parecer, alguno de los dos iba a detener a hablar. Pues Manjiro se fue hacia la cuneta. Así que Draken hizo lo mismo. Antes de que alguien bajara de la camioneta, Draken aprovechó para marcarle a Mitsuya y quedarse en llamada mientras hablaba con Mikey. Mikey, me engañaste. Dijiste que no tenías a banderita. Número uno, Kenshin. Lo que yo haga o no con banderita es mi problema. Y número dos, no quiero que la vuelvas a llamar banderita. Porque es un apodo que yo le puse. Y no cualquiera le hice así. Solo yo. Mira, Manjiro, yo no vengo a discutir contigo. Tú sabes que te aprecio. Y te quiero como amigo. Y si no te quisiera como te quiero, tú ya no estarías aquí. Yo ya le hubiera hablado. No sé, no sé. Solo sé que no te estoy acusando. Por favor, dámela. Aún estás a tiempo de cambiar las cosas. Y de que ustedes dos no terminen tan mal. Aunque claramente las cosas ya están mal. Así que después de esto, no tienes ningún derecho de buscarla. Mitsuya terminó de arrastrar la llamada. Y ya iba en camino hacia donde estaban ustedes. Tú te estabas moviendo. Gritando. Pero Kisaki te volvió a tapar la boca. Ok, bueno, a ver, Mikey. ¿No quieres dármela? Está bien, me voy con ustedes. A donde sea que ustedes vayan, me voy con ustedes. Pero por favor, cálmate. Ah, ahora ya entiendo, Kenshin. Lo que tú querías. Esa banderita. Todo este tiempo me has visto la cara de tonto. Y tú no eres mi amigo. Y tú querías quedarte banderita. Pero ¿qué crees? Eso no se va a poder. Porque es mía. Estaban a punto de atacarse. Cuando Motos escucharon a lo lejos. Mitsuya, Hakai y Takemichi acababan de llegar al lugar. Tú estabas que llorabas de felicidad. Sabías que ya todo se le había caído a Mikey. Que ya no podías seguir refutando nada en contra de esto. Pero lo que no te esperabas es que Kisaki traía un as bajo la manga. Quisiste gritar para avisar, pero no podías. Tenías todavía la cinta en la boca. Pero justo cuando Kisaki estaba por atacarlos, pudiste zafarte de tus manos y corriste hacia él, noqueándolo. Con un tubo que Mikey traía ahí, le arrebataste el objeto a Kisaki de las manos y apuntaste a Mikey. Manderita, baja eso. No sabes usarla. Y yo sé que no tienes el valor para hacerlo. O bueno, deberías hacerlo. Porque si no lo haces, yo te seguiré a donde vayas. Seré tu sombra. Te voy a atormentar en tus sueños. En cada pesadilla voy a estar yo. Y yo seré el protagonista de cada una de ellas. Así que si yo fuera tú, lo haría sin pensarlo. Y a pesar de que lo hagas, vendré del infierno y estaré sentado cada noche a tu lado. Porque jamás, escúchalo bien, querida Banderita, jamás en la vida te vas a librar de mí. Así que o aprendes a vivir con el amor que te tengo, o aprendes a vivir sin mí. Pero aún así, voy a estar presente. Kenshin, harto de todo lo que estaba diciendo Mikey, lo puso a dormir. Tú corriste a sus brazos, estabas tan feliz de que él te rescatara, de ser libre. Pero la promesa de Mikey se cumplió. A pesar de que ahora él se encontraba recuperándose en un manicomio, las palabras que él te dijo eran reales, se hicieron realidad. Te atormentaba día tras día en cada pesadilla. Y a pesar de que visitabas al psicólogo, sentías esa presencia de Mikey a donde quiera que fueras. Como tu sombra, como tu karma. Hola, hola mis hermoses. Primero que nada, quiero decirles que estoy arreglando, terminando y viendo qué video le falta una continuación o terminarlo por completo. Así que es muy posible que durante esta semana vean que hay videos antiguos que no tenían un final y que ahora ya tienen un final o una continuación. Me propuse este año terminar esos piquitos que dejé el año pasado. Así que espero que les guste tanto como a mí hacerlos y traerlos a la vida. Los amo con todo el corazón y que tengan linda noche.